Mienteme, dile, que no ponga resistencia, que me deje llevar. Pero miente, ven, dime, que no estamos al borde del precipicio, que este no es el principio del fin. Mienteme, dime, que todo lo estamos pasando mal, que la crisis es pasajera, que la prosperidad está a la vuelta de la esquina. Pero miénteme, miénteme, dime, que todos tenemos las mismas oportunidades, que el desastre ecológico no sucederá. Dime que somos libres, pero miénteme, que no me preocupe por nada, que tú lo arreglarás. Que lo único que tengo que hacer es votar, votar por ti. Mienteme, pero miénteme, pero miénteme. Mienteme, pero miénteme, que no me preocupe por nada, que no me preocupe por nada, que no me preocupe por nada.